Simplemente era para que la gente lo subiera, para que sepan cómo es este futuro presidente del Gobierno, que hoy, junto con el presidente del Partido Popular y de la oposición, ha quedado claro que son lo mismo. Partido Socialista y Partido Popular juegan a lo mismo y son lo mismo con esa derecha que se ha vuelto al centro y que se gira a la izquierda. Pues nada, muy bien, que se queda demostrado también que el único partido de derechas en este país es Vox, que no pasa nada, hay que decirlo alto y claro, y que no es que venga el coco, es que es el único partido de derechas que queda en España. Por lo demás, pues el presidente de la ruina que nos va a meter en más gasto público, que nos va a subir los impuestos una barbaridad y que los españoles atiendan a lo que han votado. Solo digo eso, porque es que se va a ver. Y encima me da que va a ser con el beneplácito del que se supone el líder de la oposición, que es el Partido Popular. Que tomen nota para las municipales. Que tomen nota. Y desde luego con mi amigo Miguel Ángel estoy totalmente de acuerdo en eso de que tú has dicho, Javier, que mejor a lo mejor que os dediquéis a arreglar las cosas más prusianas de los ayuntamientos, porque esto desde luego no es la imagen de un partido de derechas. Que yo creía que era lo que era el PP, que ahora ya no. Yo sé que es el centro y que Aznar es muy malo y que Faes es el demonio.